¡Suscríbete! Y todos me dicen que tienen mucha fe en mí, que trabajes duro porque tienen mucha fe y esto te llena de energía, te pone un poco de presión, pero la presión buena, que lo quieres hacer no por ti, lo haces por Guatemala, por el país y por la banda que está representando. Tú como reina de los guatemaltecos tienes la tarea sobre tus hombros de subir un espíritu que ha estado un poco golpeado, ¿cómo haces para que la gente pueda recibir esa alegría que tú tienes? Bueno, primero recibir un golpe como un terremoto es algo que no se puede controlar, pero llegarle al corazón a las personas y darles esa fe, esa luz que uno necesita porque en los momentos más difíciles, cuando uno más vulnerable está, entonces al ser un líder de opinión, transmitir esos mensajes, ayudar y sobre todo el poder de convocatoria, de unión, es lo que uno debe tomar ventaja de la banda, del título, porque nos unamos para trabajar por nuestros guatemaltecos, ocho de los 22 departamentos han sido afectados, pero por una Guatemala que se levanta hay que salir adelante y apoyar. Eres nutricionista, o sea que te alimentas muy bien, podemos decir que no tiene un gramo de grasa encima, ¿eso te ha servido a la hora de estar en las pasarelas, de salir en vestido de baño? Bueno, pues me ha dado un poquito de ventaja, porque ya como nutricionista conoces los trucos para estar saludable y sobre todo que no sea algo que se vea enfermo, que puedas contar cuantos huesitos, algo que tú proyectes ver una persona sana. Y me ha ayudado porque conozco los trucitos, qué combinación de alimentos me favorecen, si estoy haciendo ejercicio, si estoy haciendo poco ejercicio, pero sí ha sido un gran plus en mi preparación. Pues estoy segura que las Naciones Unidas en Pleno van a estar aplaudiéndote en esa pasarela. No, muchísimas gracias y por el espacio para poder compartir un poco de mi personalidad y de mis pensamientos con todas las personas que nos ven. Bueno, ya ustedes la conocieron un poquito más, ella es Miss Guatemala y sigan buscando más información, la tenemos para ustedes acerca de Miss Universo 2012 en Terra.com.